Muy buenas tardes, después de haber retomado esta jornada, una vez regresado del almuerzo, continuamos con nuestra agenda prevista para la tarde de hoy. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, tiene el agrado de brindarles nuevamente la más cordial bienvenida para continuar con la conferencia CAF, Gobernanza, Integridad y Transparencia para el Desarrollo, en el marco de su quincuagésimo aniversario. La investigación aplicada sobre los problemas de desarrollo que enfrenta América Latina hace parte de las misiones de CAF. Así como el Banco de Desarrollo, CAF interviene de forma constructiva en los debates sobre políticas públicas de la región. Es por ello que me complace en invitar a Pablo Sanguinetti, vicepresidente de Conocimiento de CAF, para presentar el Reporte de Economía y Desarrollo 2019 de CAF, Integridad en las Políticas Públicas, claves para prevenir la corrupción. Por favor, lo recibimos con un fuerte aplauso. Hola, hola. ¿Se me escucha? No, no, no se me escucha. ¿Sí o no? Sí, ahí está. Buenísimo. Bueno, tengo un lindo desafío. Tengo que presentar un reporte de 250 páginas en 20 minutos, y la altura me toca un poquito, así que no puedo hablar tan rápido, así que vamos a ver cómo me va. Pero primero quiero, por supuesto, agradecerles a todos ustedes de estar aquí. Este es nuestro reporte anual sobre el tema de desarrollo, y que este año toca justamente un tema que está asociado al tema de la conferencia. Entonces, déjenme empezar con esta pregunta que parece un poco obvia, y que creo que ya los panelistas de las anteriores presentaciones ya la respondieron. ¿Por qué preocuparse por la integridad de las políticas públicas? Bueno, obviamente, la idea es que la falta de integridad en las políticas públicas desvía, de algún sentido desvía, las decisiones de los gobiernos en función de maximizar el bienestar colectivo, y en cambio, digamos, responde a intereses particulares. Las corrupciones, lo podemos pensar como la explotación de atribuciones para obtener beneficios privados, y en ese desvío, los costos son muchos más de los fondos que eventualmente pueden estar involucrados en un acto corrupto, en una coima, etcétera. Porque el mal diseño de estas políticas públicas pueden generar, a partir de estos actos, pueden generar, por un lado, obviamente, menor calidad y oferta de bienes públicos, pueden generar problemas de productividad, porque, por ejemplo, firmas beneficiadas por las políticas no innovan, no crecen, no crean empleo, entonces la economía se resiente, hay menos inversión. Pero quizá algo que también se habló en los paneles más anteriores, es el tema más central, es que un proceso generalizado de falta de integridad en el gobierno, en el Estado, o corrupción, genera esta idea de falta de legitimidad, genera esto de falta de confianza en las instituciones, en la democracia, y esto sí, es un poquito más que 1 o 2% del PBI. ¿De acuerdo? Entonces, aquí muestro un grafiquito en donde tenemos esta idea, el porcentaje de personas que creen que la corrupción es el principal problema, cómo está negativamente asociado con el porcentaje de personas que creen que la democracia es el mejor sistema de gobierno. Y para la presentación de un economista, este va a ser el único gráfico que les voy a mostrar en toda la presentación. Después va a ser un poco más telegráfico. Muy bien. Entonces, nos preocupa por los costos, nos preocupa porque es un tema muy vigente, y de hecho ya el presidente hoy a la mañana mencionó mucho de estos números. Hoy Eduardo habló del problema del avallato, de Odebrecht. Bueno, fueron 800 millones de dólares pagados a lo largo de 10 países en Coimas. Bueno, todos estos números hablan de que es un tema muy vigente. Ahora bien, cuando uno le quiere entrar a este tema de corrupción, y de vuelta se reflejó en la discusión de los paneles, es algo que se vuelve no tan fácil de entrar, de manejarlo. Tiene muchas manifestaciones. Va más allá de una coima de un funcionario que recibe de una empresa para una regulación. Hoy Daniel Kaufman habló de captura del Estado. Habló de captura de regulaciones que a veces hasta son legales. Por eso es que muchos países cuando empiezan a pensar en este problema, la primera forma de atacarlo es una forma más legal de tipificar las conductas que son corruptas como delitos y sancionarlas a través de la justicia. De todas formas, en nuestro reporte, y de vuelta, no es que es nuevo esta visión, es una visión más moderna sobre el enfoque de la corrupción, tenemos una visión más amplia de lo que es este tema de la falta de integridad en las políticas públicas, y está asociado a esta idea de que cuando hay falta de integridad, el interés colectivo no se maximiza. Entonces, el RET repasa los avances logrados en estos desafíos, en esta agenda, y quizá el aporte más importante del reporte es darles un marco conceptual a los gobiernos para orientar una agenda de política efectiva. Porque, de vuelta, es un problema con tantas manifestaciones, es como se hace difícil dónde entrarle, ¿no? Y ese marco conceptual es este grafiquito, este rompecabezas, digamos, que empieza por acá. Entonces, si estoy pensando en integridad en las políticas públicas, digo, bueno, empecemos por controlar lo que hacen los funcionarios. Reglas y control en la función pública. Pero quizá, está bien, ya vamos a hablar un poquito de eso, muy rápido. Lo segundo es, bueno, está bien, pero eso podemos hacerlo, pero también podemos intentar que los funcionarios, tanto electos como la burocracia, que entra a la función pública, tengan las características, los valores de dignidad, etc., necesarios para hacer bien las cosas. Entonces, un segundo ámbito de acción está asociado con esto de mecanismo de entrada a la burocracia y de la política. Un tercer ámbito que también puede ayudar es involucrar a la ciudadanía, porque al final los que pagan los costos de estos son la ciudadanía. Y entonces, mucho se ha hablado de la transparencia y el control ciudadano como otro mecanismo para asegurar la integridad en las políticas públicas. El último parte de ese rompecabezas tiene que ver con lo que también dijo Daniel Kaumann. En un acto corrupto no es que solamente están los funcionarios. Hay intereses privados que no siempre son tan pasivos. En realidad, muchas veces son activos. Daniel habló de captura del Estado. Entonces, lo último tiene que ver con la gobernanza de la integración público-privada. Si le exigimos transparencia al sector público y control, también debemos exigirle transparencia y control al sector privado. Y ya de vuelta en los paneles surgió. Entonces, mi presentación va a decir, muy rápido, ir sobre estos cuatro ámbitos. Y voy a terminar con una cosa más desafiante, que es... Yo voy a hablar de una lista de políticas públicas. Ok, eso está bien. Pero la pregunta última es, ¿qué hace que haya gobiernos que estas políticas las implementan con cierto éxito y otros que no? ¿Cuál es el contexto institucional y político que favorece estas reformas, esta agenda de corrupción? No voy a tener tiempo de ir a todo eso, pero no importa. Empecemos por el tema del control, reglas y control de la función pública. Si tengo que dar un mensaje sobre este tema, el mensaje es autonomía sin impunidad. Los funcionarios, tantos electos como la burocracia, para tomar decisiones de políticas públicas tienen cierto grado de discrecionalidad y en ciertos contextos es bueno. ¿Por qué? Porque sabemos que los contextos cambian, las demandas son distintas, la información fluye, y entonces es bueno usar un poco de esa discrecionalidad del funcionario que está cerca de los problemas para ajustar la política pública. Pero claro, un exceso y un abuso de esa discrecionalidad puede llevar a falta de integridad y a la corrupción. Entonces, en este tema de reglas y control, es bueno pensar en cómo armar las políticas públicas con tres claves. La primera es, o bien, lo primero que tenemos que hacer es limitar un poco esa discrecionalidad. Con reglas, técnicamente puedo decir ex-ante. Entonces, decirle, bueno, para las compras públicas no puedes hacer un proceso discrecional, tiene que haber un concurso público de precios, para los contratos tiene que haber licitaciones competitivas, etc. Muchos servicios se pueden simplificar y digitalizar, y eso evita el contacto y la discrecionalidad del funcionario público. Entonces, todas esas cosas tienen que ver con esta primera clave de usar protocolos y criterios objetivos para la toma de decisiones. Pero de todas formas, siempre va a haber algo de discrecionalidad que es bueno que el funcionario mantenga. Para eso, entonces, necesitamos complementar estas reglas previas o ex-ante con la fiscalización ex-post de lo que hacen los funcionarios. Y, por supuesto, todas las instituciones de auditoría y fiscalización cumplen un rol muy importante. Y aquí, por supuesto, cada ministerio tiene su propia oficina de auditoría, pero acá estoy pensando, en el libro hacemos mucho énfasis en las instituciones auditorias centrales. Así, por ejemplo, en Brasil, la Contraloría General de la Unión ha cumplido un rol muy relevante, por ejemplo, en el control de las transferencias federales a los municipios para la infraestructura, y ahí eso ha permitido reducir mucho las irregularidades que se han encontrado, etc. Ahora, muy bien, ¿está bien la fiscalización ex-post? Entonces, el funcionario puede tener alguna discrecionalidad en cuánto gasta en una escuela, pero después va a haber alguien que va a ir a la escuela a ver cuánto se gastó y si se gastó la plata en la escuela. Ahora, si en las fiscalizaciones ex-post se encuentran algunas irregularidades, tiene que haber una sanción y un proceso, digamos, objetivo de investigación y sanción. Por lo tanto, estas entidades de fiscalización y de auditoría tienen que estar ligadas con los ministerios públicos que investigan los casos de corrupción y con la justicia. Entonces, eso es una cosa muy importante, desarrollar las capacidades de investigación y administración de justicia, que para los temas de corrupción, tradicionalmente no estaban tan equipados. Pero hubo, por supuesto, reformas de procedimiento, etc., que ha permitido a la justicia mejorar esto. Por ejemplo, lo que ya se mencionó, el mecanismo de la acción compensada, que en el libro decimos que es un instrumento interesante y que ha probado ser importante, pero no tiene que reemplazar la investigación, no tiene que reemplazar la generación de otras pruebas también. Muy bien. Entonces, vamos al segundo, a la segunda parte de ese rompecabezas, que tiene que ver con los mecanismos de entrada a la burocracia y a la política. El mensaje aquí, ¿cuál es? Que estos mecanismos permitan elegir a los mejores. Cuando decimos mejores, no es habilidades, capacidades, honestidad. Y aquí hay... ¿Por qué son importantes estos mecanismos? Porque determinan con qué independencia de la política, de los intereses, entran los funcionarios, tanto políticos como burocratas. Y también determinan estos atributos que decimos personales, cuándo honestos son, cuándo no son. Aquí la política pública se podría organizar a través de tres tipos de claves en los temas, para el caso de funcionarios electos, por supuesto, fomentar sistemas electorales competitivos y transparentes. Esto no es una novedad, no. Pero efectivamente hay muchísima evidencia que dice que de elecciones más reñidas surgen candidatos y funcionarios con mayores capacidades. Para eso hay una serie de políticas que uno puede promover que tienen que ver con el financiamiento de la política y de las campañas en particular. Y ahí en la región ha habido iniciativas para, por supuesto, limitar el aporte de empresas privadas, o prohibirlo directamente en varios países, limitar el aporte de individuos per particulares, limitar el nivel de gasto en las campañas. Eso es interesante, muchos países lo están haciendo, pero hay problemas de implementación importantes. Por ejemplo, en temas de gasto de campaña, en países como México, para elecciones de Estado, de gobierno, de provincias, por peso que se declara, hay evidencia que dice que se gastan 15 pesos. En Chile, para elecciones municipales, por peso que se gasta, se gastan, que se declara, se gasta 2 pesos en forma no declarada. Entonces, todo el tema de controles es importante, y esto está fallando en varios países. Finalmente, tenemos que atraer a la gente más capaz a la función pública, y hay un tema como salarial, hay una diferencia salarial importante, por ejemplo, en el sector privado y público para cargos de alto responsabilidad y de altas demandas de habilidades, es negativo. Y también la gente va al sector público por prestigio. Entonces, acá tenemos un problema del huevo y la gallina. Si hay una percepción generalizada de corrupción al sector público, la gente más capaz se auto selecciona, pero para afuera, no quiere entrar. De hecho, la encuesta CAF que hicimos muestra que individuos que son más tolerantes con la corrupción están más inclinados a buscar un empleo en el sector público. ¿De acuerdo? Entonces, esto hay que cambiarlo. Muy bien. El tercer ámbito, que complementa a los anteriores, la idea de que la ciudadanía tiene un rol a través de la rendición de cuenta en la lucha contra la corrupción. El mensaje acá es tener una ciudadanía vigilante. ¿Qué significa esto? Entonces, las políticas en esta área también podemos organizarlas a través de tres claves. Lo primero que tiene que haber es información sobre lo que hace el gobierno. Información de calidad. Y acá también se ha avanzado bastante. Los gobiernos han generado en leyes una actitud más pasiva, pero que de esta forma es muy importante, que son las famosas leyes de acceso a la información. Muchos países de América Latina las han implementado. México es uno de los países líderes en esto. Esto ha sido muy relevante. Se me está cayendo el micrófono. Sí, en la oreja. Acá. Listo. Es que me bailo demasiado en el escenario y esto tiene el problema. Ok. Entonces, estaba hablando de estas leyes, son importantes. Hay datos que muestran que, para México, 80% de los pedidos de información se responden. Pero cuando son sobre temas de rendición de cuentas, la respuesta tarda más y es en menor proporción. Pero los gobiernos pueden ser mucho más activos, más proactivos, perdón. Y están todas las iniciativas de gobierno abierto. Los gobiernos ofrecen a la sociedad datos, abren los datos de su accionar. Y acá hay distintas recomendaciones para hacer esto en forma un poquito más formal, organizada. La Open Data Charter aconseja 30 bases de datos que los gobiernos tienen que ofrecer a la ciudadanía. Y están registro de empresas, gasto en campañas políticas, transacciones que hacen los gobiernos, contratos. Bueno, pero son 30. Acá, algunos países han avanzado, pero también hay temas de implementación que hay que mejorar. El formato de esas bases no es tan fácil de manejar. Bajarlo también es más complicado. El tema de la interoperabilidad ante las bases de datos también complica el trabajo, etc. Entonces, ahí hay una serie de cosas que también se pueden avanzar. El segundo tema es fomentar actitudes y aptitudes. Yo puedo dar la información a la población sobre lo que hace el gobierno. Pero esto tiene que activar al ciudadano a pedir la rendición de cuentas. Y a veces eso no funciona. Puede no funcionar porque la gente puede no entender que tal acción es un acto corrupto. En la encuesta CAF, le pusimos a los encuestados dos o tres situaciones hipotéticas. Suponga que un alcalde asigna contratos de obra pública en forma discrecional. ¿Usted le parece que es un acto normal, que es un acto asociado con la corrupción, etc.? El 33% de la gente le pareció que era algo normal. Entonces, hay un problema de comprensión de cuál es una política que respeta la integridad y cuál no. Eso es un tema. Lo segundo es, a veces esto de usar la información para tener una actitud activa contra la corrupción, se debilitara porque, nada, si el gobierno es de mi mismo partido, o de mi misma ideología, yo, puede ser que no queramos que tolere la corrupción. O nada, está bien, este gobierno está haciendo cosas mal, pero me asfaltó la calle, roban pero hacen. Entonces, estas cosas debilitan el hecho que la información disponible active al ciudadano para controlar el Estado. Por último, puede haber información, puede haber gente que se active, porque entiende lo de la corrupción, pero puede tener que fusionar los mecanismos de reclamo. El obvio es el primer mecanismo, es el voto. Entonces, la pregunta es, ¿la gente vota a funcionarios corruptos? No voy a dar ningún ejemplo. No voy a dar ningún ejemplo. El clientelismo político, el clientelismo político, claramente, debilita este canal. Y en muchos de nuestros países, data de Argentina, Brasil, México, la gente, 33% de la gente dice que en sus países es normal que la gente venda su voto. Entonces, este canal de reclamo, a partir de información, se debilita. ¿Cómo luchamos contra eso? No, obviamente, reduciendo la discrecionalidad en tipos de elecciones para los funcionarios, para otorgar, y en general, servicios en forma discrecional, etc. Podemos hacer campaña también para que eso no ocurra, etc. Vamos al último de los ámbitos. Hablamos de que la corrupción es un fenómeno que va más allá de un funcionario desleal o lo que sea. Los intereses privados pueden jugar un rol muy activo. De vuelta, situaciones de captura del Estado. Entonces, el mensaje aquí es, tenemos que generar políticas desde el Estado para mantener los intereses privados a raya. ¿Cómo podemos organizar una agenda política en este tema? Bueno, a través, acá tenemos tres claves. La primera, fortalecer la institucional contra el pago y ofrecimiento de sobornos. Y aquí, de vuelta, habido avances. Hay nuevas leyes que los países han sacado sobre, para penalizar a las personas jurídicas, ¿no? Responsabilidad legal de las empresas. Entonces, empresas que han estado involucradas en actos de corrupción, pierden todos sus derechos. Pierden sus contratos. Pueden perder sus licencias o permisos de actividad, etc. Estas leyes, a su vez, promueven que dentro de las empresas haya también protocolos de integridad. O lo que se llama programas de cumplimiento. En donde, por ejemplo, haya informantes anónimos, empleados de esas empresas, que son los que muchas veces pueden detectar este tipo de cosas. Eso es muy importante. También la idea de estas leyes obligan a conocer a los beneficios beneficiarios finales de las empresas. Muchas de estas cosas están armadas a través de estructuras societarias que esconden las cosas. Esto es muy importante. Un segundo elemento, regular las actividades de cabildeo y conflictos de interés. Mucho de la captura de Estado se da a través de lobby, hecho de una forma informal y opaca. Eso también es importante regularlo, abrirlo, que haya registros, y darle la oportunidad a sectores que sean menos poderosos para que también puedan tener ese tipo de actividad. Y hay varios países que han sacado leyes, Chile, por ejemplo, etc. Conflicto de interés. Muchas veces el sector privado se mete o coopta al Estado porque hay un funcionario que en realidad tiene intereses privados. Tiene una empresa. Y por supuesto, ahí hay leyes donde los funcionarios tienen que decir, declarar sus ingresos, su patrimonio. Pero con eso solo no basta. Necesitamos saber todos los intereses que tiene un funcionario. Y eso incluye cosas donde él no cobra ningún ingreso. Es miembro de tal ONG. Eso lo tenemos que saber. Porque como me dijeron acá, la forma más fácil de esconderle corrupción es contratar a una ONG. ¿Me entienden? Entonces, esto es muy relevante. Finalmente, cero minutos, ya voy terminando. Finalmente está el tema de sectores muy vulnerables. Hoy ya en el pasado se habló del tema del sector de infraestructura. Y ya Eduardo y los colegas lo dijeron todo, así que no voy a decir nada. Tiene que ver con mejorar la planificación de los proyectos, mejorar la fiscalización, el tema de las renegociaciones. Pero esto ya se dijo. Déjenme terminar entonces, ahora sí, con el cómo de las reformas. ¿Qué hace que un país sea más exitoso en implementar reformas en todos estos ámbitos que estamos diciendo? Que se complementan y forman una agenda integral para la lucha contra la corrupción. Bueno, lo primero, tenemos que ser realistas. Las reformas deben ser compatibles con los incentivos de los actores, con los políticos, con las burocracias, etc. ¿Cuáles son las condiciones institucionales que permiten alinear esos incentivos? Bueno, sistemas políticos competitivos, contestables. Por ejemplo, en México, las leyes de acceso a la información se aplicaron primero en estados donde el sistema político era más competitivo. Coordinación ciudadana. Tiene que haber una demanda ciudadana para que los políticos reciban ese mensaje. Entonces, el tema de escándalos o el tema de que a partir de cierta información la gente va sabiendo de estos temas y lo va poniendo alto en su prioridad, es importante. Y después, hay algunos actores que toman esa demanda ciudadana y en un sistema político contestable, ellos se ponen al frente de esto y pueden inducir cambios políticos que inducen reformas. Otros factores que catalizan, en cambio, la tecnología. La tecnología está, no la mencioné con detalles, pero es un tema horizontal a todas las áreas que he mencionado. Dentro del control del Estado, hablé de simplificación y digitalización de trámites, para fiscalizar el uso de datos e inteligencia artificial, para focalizar las auditorías en donde hay más riesgo. El tema del control ciudadano se puede hacer a través de plataformas. Bueno, eso está en todas partes. O sea, tecnología, junto con estos jóvenes, o no tan jóvenes, emprendedores políticos, puede servir. Segundo, cooperación internacional. La OECD, por ejemplo, ha tenido un rol importante en esto. Muchos de nuestros países que quieren entrar a la OECD, han hecho reformas justamente a partir de esto. Y también la integración del mercado internacional. Y ahora sí termino con un mensaje entre positivo y negativo. Cuando un país se decide hacer estas cosas, esto puede tener costos políticos y económicos, en el corto plazo. Porque de repente, ahora empezamos a descubrir un montón de casos de corrupción. Empezamos a descubrir plata que se desvía. Empezamos a encontrar que tal político que lo queríamos resulta que no era tan bueno. Y esto puede generar aumentos en la percepción ciudadana de corrupción. Puede haber crisis políticas, en varios países lo estamos teniendo. Cierta inestabilidad de la gobernanza. Pero también tiene costos económicos. Las empresas involucradas no pueden seguir con las obras. No es fácil trasladar o asignar estas obras a otras empresas. Y entonces, hay costos económicos. En Perú se está calculando, como dijeron por ahí, un punto del PBI, todos estos problemas. Entonces, los gobiernos tienen aquí una especie de disyuntiva entre ser serios con esto y implementar estas reformas, implementarlas, no solamente diseñarlas, implementarlas efectivamente y generar estos costos, pero a la vez manejar esta transición de una forma que el tema económico no sea tan serio. Pero hay una disyuntiva. Si no somos serios en la implementación y no generamos algunos costos, no vamos a ser creíbles en que esta vez cambiamos. Y el tema de la prevención tiene que ver con la idea de que tengo que ser creíble para que esto disuada futuros comportamientos corruptos. Entonces, naturalmente en la transición algo de eso va a pasar y la sociedad tiene que estar, el sistema político en general tiene que estar dispuesto a sobrellevarlo. Gracias. 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 Gracias.